Bueno, hablar con ustedes acerca de lo que ha mostrado y lo que usted ve del señor Farías. Yo no quiero caer en el error de que como no soy entrenador, pero desde mi punto de vista como fanático, yo creo que después de cuatro meses de trabajo, por más que no hayas hecho una temporada, por más que tú no hayas formado ese equipo, tu mano como entrenador se tiene que ver. Yo vi que el señor Farías llegó, dio a entender, porque él es muy inteligente para parecer sutil, porque sutil le ha dado palo a los jugadores, sutilmente a veces me parece que se lava las manos y generalmente, sobre todo en la entrevista, cuando gana es muy chévere todo, pero cuando pierde, a mí me parece que ha existido poca autocrítica, a menos que tú, como dice uno, el tema de los jugadores lo lavas en casa, los platos, pero a veces yo creo que un entrenador puede hacer una autocrítica o de pronto las preguntas que le han hecho no le han permitido la autocrítica, pero él no necesita de preguntas para expresarse. Pero a mí me parece que en medio de todo esto yo he intentado encontrar la forma, yo no lo conocía, obvio, sí sé que en la sextal faría un tipo con unos grandes antecedentes de selecciones nacionales, tiene todo el caché para estar en Barranquilla con el Junior, pero por lo visto, no sé si el hecho de que tú no tengas una alineación regular pueda ser negativo o positivo en tu fútbol moderno, tanta rotación de jugadores, veo que a veces los partidos donde se nota la mano del técnico que es como leo el partido y recompongo, no ha sido lo mejor. Entonces, además, todo esto para mí como fanático lo avalaría, como le decía yo ayer a William, que Junior estuviese de primero clasifica, porque parece mentira, pero el fútbol, lo que yo diga, o hoy digan ustedes sobre él, si el man pasa a la final, ustedes quedan mierda como dos manes que según algunos fanáticos, porque la gente que le gusta los análisis críticos lo van a entender. Análisis crítico no de criticar, sino el análisis crítico de analizar desde un punto de vista crítico. Bueno, ¿a qué voy? Para mí el balance es totalmente negativo, porque los dos marcadores de punta, que yo no los critico todavía porque son muy nuevos, llegaron por una necesidad del equipo. No fue que él los vio y dijo, tráeme a estos muchachos, para uno decir, los descubrió él, porque él no tenía el tiempo para descubrir. Los dos centrales, que a mí tampoco es que me hayan parecido a gran maravilla, más allá de que todo el mundo aquí está, no sé, profesor Castelli Rocha no me van a mentir, yo me quedaría con uno de los dos, porque me parece que hoy en día, con la necesidad que tiene el Junior, y con el nivel de jugadores centrales que hay en Colombia, usar ese puesto con dos extranjeros, sobre todo que son dos extranjeros que no es que se recontradestaquen. De lo malo que venían, han logrado una mediana performance, pero al Junior le llegaba mucho. Y además los que equipo contrario fallaban mucho en la definición ante Junior. Cuando no fallaron, ahí está el resultado. Pero yo no lo voy a descalificar. Conclusión, como fanático, yo que soy el que estoy aquí, no lo demás, porque seguramente algunos verán otra cosa. Para mí el balance no es positivo. Es más, y si pedimos que el Yu que se quede Farías, nada más lo avalan dos cosas. Digamos que no armó este equipo y sus antecedentes. Pero por lo visto del Junior, yo no veo el motivo, o a menos que gane estos dos partidos. Es más, yo hoy le decía, un mensaje que le mandé, donde le decía que ganar contra Tolima va a ser muy importante, más allá de que no clasifiquemos la final. Porque quedar con un ambiente de dos partidos perdidos del local lo van a convertir inmanejables para los directivos. Y ustedes saben que el grupo Charles se maneja de acuerdo a la emocionalidad de la gente. Porque si aquí comienza la gente a rebotarse, la pueden tener el proyecto que sea que ellos lo echen. Entonces, yo creo que sería importante que él gana el partido mañana. Profesor Castell, y enseguida Borjito. Sí, dime. Algo, para agregar algo. Es que de pronto no han visto en el tema de las estadísticas. Si Junior, ni Dios lo quiera, toco madera, pierde todos los partidos, y América gana los dos partidos restantes, lo puede sacar del campeonato internacional de la Copa Sudamericana. Adicionalmente. Si hasta ahora es el único logro. Hasta ahora, es correcto. Bueno. Profesor Castell, hablemos de los futbolísticos. Usted y Jorge, que son entrenadores, ¿en qué coinciden conmigo, en qué no coinciden conmigo, o en qué me pueden aclarar como fanático para que mi análisis mejore? No, no. En la mayoría de las cosas que acabas de decir, Ricardo, creo que coincidimos. Lo hemos compartido ya hace rato aquí en el programa. Tal vez no estoy de acuerdo con el hecho de que tú dices que él encontró a esos dos marcadores de punta que él no lo fue a buscar. Bueno, pero hacían parte del club y él tiene la, digamos, la personalidad, la mirada, la visión, la convicción de meterlo. Posiblemente porque no hay más. Pero bueno, pero se la ha jugado con esos dos muchachos y la verdad, dentro de todo, esos son dos muchachos que, si hay algunas cosas positivas en este equipo de Farías, es la aparición de esos dos muchachos que habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. Pero por ahora, la verdad, yo creo que es una buena nota, una buena, este, digamos, una buena noticia que hayan aparecido un par de jóvenes en medio de alguna dificultad, de lo que sea, pero aparecieron y el técnico les ha brindado confianza. Después, en lo general, a mí me parece que este equipo, ya lo he dicho varias veces, no ha jugado bien al fútbol. Es decir, cuando Farías toma el equipo e inicia una mini pretemporada, vamos a llamarlo así, cualquier otro término que se le dé, no importa, una cuestión semántica, pero vamos a decirlo, una mini pretemporada. Y él dijo que ese trabajo iba a ser muy fuerte, que no era el momento, pero que lo necesitaba, según su apreciación del equipo, el estado actual del equipo cuando él lo recibe, porque él estaba pensando en el remate del campeonato, en la fase de los cuadrangulares, que en la época, en la etapa importante del campeonato, la gente iba a ver un equipo suelto, ágil, ya armado, funcionando, que al principio le iba a costar, los primeros partidos le iba a costar por el tipo de trabajo que le incorporó. Incluso hasta escuché a algunos jugadores diciendo eso, que con Arturo Reyes, en el trabajo por Reyes, ellos no habían hecho ese trabajo. Era otro tipo de trabajo que este trabajo más exigente en la parte física, más fuerte, y que ese trabajo no lo habían realizado al inicio con Arturo Reyes. Bueno, ellos también estaban convencidos que pronto, no enseguida, pero pronto, iba el equipo a desarrollar todas las valencias que busca un equipo cuando después de la preparación física esa que hizo. Bueno, yo lo entendí sabiendo que se podía correr algún riesgo de que si el equipo no ganaba tres, cuatro partidos con alguna rapidez, también se le iba a complicar la clasificación. De hecho, la clasificación se le complica y de hecho el equipo clasifica por los tres puntos aquellos famosos que le dan en el escritorio. O sea, estamos ante un hecho objetivo. El equipo no jugaba bien, pero uno decía, bueno, vamos a esperar de verdad a creer en la planificación del entrenador. Un hombre que sabe de planificación, un hombre que ha tenido 30 años en el fútbol que ha dirigido selecciones. Él dijo, bueno, me voy a sacrificar, voy a preparar el equipo porque lo voy a tener bien dentro de, no sé, él no dijo una cifra, pero uno supone que después de 6, 7, 8, 9 partidos podría estar el equipo ya funcionando. Bueno, puso en peligro la clasificación porque realmente el equipo clasificó, repito, por los tres puntos que le dieron en el escritorio porque sin esos tres puntos hubiera quedado eliminado. y la verdad yo no le vi un desarrollo, un crecimiento al equipo desde lo futbolístico, en lo colectivo. Después te puedo decir tres o cuatro detalles individuales que sí creo que ha mejorado y el primero es Chará porque si decimos que el equipo no mejora por el trabajo de Faría, también tenemos que decir y ser, digamos, honestos y equilibrados y decir, bueno, si hay un jugador que mejoró y muchísimo, también vamos a darle la parte que le corresponde al entrenador y yo creo que el mayor mérito desde el punto de vista individual de Farías desde la presencia de Faría en Junior es Chará que recuperó muchas de las condiciones que había perdido desde que regresó. Pero en lo funcional y para dejar ya a Jorgito en lo funcional, la verdad, Edgardo, yo nada más le vi un buen partido contra el Medellín en la Copa de Colombia. Esa es la manera de jugar que yo creo que todos desean en Barranquilla, que su equipo Junior juegue la mayor cantidad de partidos así como jugó ese día contra el Medellín. Dinámico, agresivo, rápido, ágil con la pelota, ofensivo, apertura de cancha, fácil con el balón, agresivo para recuperarla, bien respaldando a los defensores y eso la verdad no lo logró más solo esa vez. Después, Javier, Javier, discúlpame, interrumpo un poquito porque quiero hacer una pregunta a Rocha. Rocha, ¿qué pasó después de ese partido que hace relación, que hace referencia al profesor Castel? No repitió esa alineación. No sé Rocha, estoy equivocado, no. No, no, no. ¿Dónde comienzan las preguntas? Profe Castel, lo que cuesta encontrar un equipo y digamos que él lo encontró ese día, ¿qué pudo pasar después? Yo, ya te dejo, Jorge, ayer incluso lo dije a nivel nacional, yo creo que el entrenador o tiene esa metodología, o tiene ese modelo de dirección de estar modificando camaleónico porque cree en eso, cree que hay que rotar por varias razones, por parte física, parte motivacional para que todo el mundo se sienta con posibilidades. O segundo, es que no está tan convencido todavía de la categoría de la calidad de los jugadores que tiene y de rendimiento o descubre que hay irregularidades o descubre que físicamente hay algunos jugadores que no están preparados para resistir una seguidilla de 5, 6, 7 partidos. O sea, algunas de esas razones porque de pronto el técnico sí conocía a los jugadores a la distancia, claro, todos conocemos a los jugadores a la distancia, pero no había trabajado con ellos. Entonces, ahora que los conoció de cerca, que ve cómo trabajan, que ve cómo es el feedback con él, de pronto, no digo que desconfía, pero no está tan certero en que esos jugadores pueden darle el mismo nivel de manera seguida. Entonces, tiene que estar cambiándolos. No sé, cualquiera de esas razones él puede tenerlas para evidentemente tener, no sé, 17 alineaciones en 17 partidos. No sé cómo se consigue la regularidad de un equipo teniendo 17 alineaciones en 17 partidos. Evidentemente, después del partido con Medellín, que fue el mejor partido, el único realmente que yo creo que jugó bien como se debe jugar al fútbol y como aspira cualquier afición de ver a su equipo, después ha tenido, repito, ha tenido algunos momentos, algún pedazo de partido en algún momento, pero así, así, jugar bien, bien como jugó ese día. Si usted fuese el director médico y que director médico, perdón, el director deportivo, el gerente deportivo del Junior, como alguna vez por corto tiempo lo fue en la Autónoma, usted para poder tomar en este momento una decisión con base ni siquiera al resultado, sino con base a lo visto futbolísticamente, usted tendría que sentarse con el técnico para que él le explique por qué no encontró una regulabilidad y por qué no encontró el fútbol. Total, total, Edgardo, tiene toda la razón. La verdad, yo no he visto evolución futbolística en el Junior, lo que normalmente hace el Junior, lo que hizo el año pasado, lo que hizo el primer semestre, destello, buenos jugadores que en algún momento se inspiran, porque hay buenos jugadores, porque hay un nivel competitivo, porque el Junior por sí mismo es un equipo que compite, que juega, no es inferior grandemente a ninguno, porque en el medio colombiano tampoco es que haya equipos superiores, así verdad, sino que... Profe, disculpe, usted que ve todos los equipos de Colombia, yo me pregunto, bueno, en el América no tuvo tiempo, es más, ¿por qué sale el del América? No sé, no tuvo tiempo como para hacer una crítica de su fútbol. Vale, era el fútbol de Águilas que nosotros nos deslumbró y que finalmente en los octagonales no pasó nada, o sea, ¿cuál era el fútbol de Águila? Usted que ve los equipos, no sé si se acordará, era una nómina regular, cambiaba, sacaba desde la distancia, ¿usted qué apreciaba? No, él tiene la fortuna de recibir dos equipos que jugaban muy bien, Lucas González, aquel Águila jugaba muy bien y jugaba, la verdad, bien, bien el fútbol, después no tuvo, porque generalmente los equipos chicos cuando llegan a la distancia final, pues ahí pagan caro la falta de nómina, su experiencia, etcétera, se le cayó en la, ese equipo siguió prácticamente igual, él empezó a hacerle algunas modificaciones, meter tres defensas centrales y en el octagonal le quitó un poquito de esa gracia que tenía el equipo, que la tocaba mucho, hizo una gran campaña, en el todos contra todos, impuso un récord invicto, pero después se cayó, y en el América vuelve a encontrar un equipo que también tenía una idea de juego, pero que le había ido mal en el cuadrangular final, por eso sacaron a Lucas, ah no, no lo sacaron, Lucas inicia el campeonato, la pretemporada, y por alguna razón allá, no sé cuál es, lo sacan y ponen a Farías, antes, unos días antes de empezar el campeonato, a ese equipo le fue quitando también algunas, digamos, ideas tácticas que tenía de Lucas González, le fue agregando otras cosas, es un equipo un poco más conservador y terminó mal y ni siquiera clasificó, entonces obviamente lo sacaron, así que yo creo que entre buenas y malas ha tenido la fortuna de recibir unas buenas herencias en lo táctico, en el estilo de juego, pero después no terminó de concluir bien la cosa, y en Junio realmente encontró un equipo que también estaba siendo irregular con Arturo, pero yo creo que tenía mejores momentos de fútbol aquel en algún momento, en algún pasaje del año y no ha podido mejorarle lo que potencialmente tiene el equipo, el equipo tiene un potencial ofensivo, el equipo tiene un potencial para jugar con cierta dinámica, tiene gente joven en las bandas, tiene gente joven en las puntas, quizás los más veteranos están en el centro que es Baca y Marco Pérez cuando juega, pero después tiene agresividad con Didier, o sea, puede hacer un fútbol más dinámico, pero no ha podido, no ha podido y repito, encontró y mejoró a Charac y yo dije, bueno, con el plus de Charac, ahora, también hay que decir todo, hubo un pedazo de su temporada que encontró muchas lesiones, hubo muchos lesionados, no puede contar con los centrales, tuvo lesionado a Jairo, tuvo lesionado a otro, es decir, ahí puede haber algunos atenuantes, pero en general no lo consiguió, usted, eso de los atenuantes lo entiendo, pero le hago una pregunta, la estructura de equipo usted la ha visto, no, usted dijo, aquí hay un equipo con cierta estructura, es lo que yo no veo, no, 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 la verdad es que eso es lo que yo busco, ahora estoy buscando los trazos gruesos, no, desde un equipo, después habrá pequeñitos detalles donde él pueda decir, hombre, mira, hemos mejorado en esto, porque como todo el entrenador conoce más a los equipos ya en su interior y algún detallito, alguna estadística, algún, pero en asilo que uno recibe por la retina y más o menos mirando a algo, comparándolo, contrastándolo con otros juniors, la verdad, Edgardo, te soy sincero, no vi evolución, no le vi la evolución, me gustó muchísimo, dijo, bueno, a partir de ahora ese va a ser el equipo ahí va a ser. Contra Medellín, yo le anoto algo, porque acá hay gente que llega tarde en el comentario, nosotros estamos analizando al entrenador porque fue quien nos generó una esperanza, el cambio del entrenador, porque los jugadores ya estamos cansados y trillados de decir que son jugadores con buenos momentos, con individualidades, que después se caen, que a veces sí, que a veces no. Yo me estoy refiriendo al entrenador porque ustedes son entrenadores y se supone que él es el líder de este proceso. No sé si le digamos a Jorge que le suma alguna cosa o que comparte o que no comparte con Javier. Y un abrazo, Jorge, un abrazo, me encanta verte, me encanta saludarte, espero que estés bien. No, profe, igual, igual, o sea, verte me llena de mucha alegría porque sé de tu conocimiento, de tu capacidad, tuve la oportunidad de ser tu jugador y creo que se perdió, se perdió porque creo que te tenías para dar mucho en el fútbol, tenías muchas capacidades, me enseñaste muchas cosas. Desafortunadamente no tuviste más la oportunidad de demostrar tu capacidad, pero te escucho todo el tiempo por tu trabajo, acá siempre te escucho y te veo por el trabajo que hace acá con el doctor Barreto y los muchachos y me llena de mucha alegría verte y te mando un abrazo fraternal y fuerte mi profesor Castel. Gracias, Jorge, antes de que inicie te quiero hacer una pregunta, tú tuviste grandes técnicos de fútbol, Javier pintaba para muchas cosas, ¿qué te parece a ti ese Javier que se quedó y que después decidió otro camino? Sí, no, por eso inicié mi intervención acá hablando de, obviamente no de lo del profe como persona porque todo el mundo lo conoce y una persona excepcional lo comencé como lo que lo conocí como entrenador y un entrenador que tenía mucha capacidad, tenía una línea importante, te enseñaba cómo moverte, te enseñaba y te daba recursos y te daba instrumentos y herramientas para afrontar los partidos, era nuevo, era nuevo, era actualizado y sentí que como yo dije ahorita, sentí que se perdió un entrenador, un técnico que podía llegar muy, muy lejos por su capacidad porque de los muchos entrenadores que yo tuve, creo que Javier era una de las personas que tenía una gana inmensa de, no solamente de demostrar su trabajo, sino de enseñarle a sus jugadores cómo era que a él le gustaba jugar el fútbol y cómo lo veía, porque hay técnicos que no te enseñan, hay técnicos que te entrenan y te dicen cómo moverte pero no te enseñan y Javier tenía esa capacidad de enseñarte y creo que fui uno de los privilegiados de tener a Javier como entrenador y creo que se perdió se perdió un entrenador de fútbol, de verdad que sí, lo aprovechamos en sus intervenciones y en su capacidad cómo ver el fútbol y hablando de fútbol nos enseña porque uno escucha Javier y enseña a uno de fútbol y cómo ve el fútbol y eso es importante en estos momentos y hablando de lo que es Farías como entrenador estoy convencido que lo que dice Javier y lo que dice tú también doctor Barreto estábamos esperando una mejoría del junior desafortunadamente no se ha podido ver la mano del técnico pues porque obviamente nos encontró un equipo donde ya venía con una metodología una idea de juego y una forma de entrenar muy diferente que yo pienso que para los entrenadores de fútbol llegaron a un grupo a un equipo y que ellos tengan ya una idea de fútbol una idea de entrenar venían de ser campeones y llegar y buscarle la motivación no solamente en los futbolísticos sino personal porque hay veces jugadores pierden su motivación cuando llegan a ser campeones o llegan a ser importantes en el fútbol profesional entonces yo pienso que por ahí y estoy en la línea de Javier y el doctor Barreto que se esperaba una mejor una mejor visión una mejor pero formas como se dice del junior porque obviamente venía un técnico con nuevas ideas y una muy buena forma de trabajar me inquieta mucho me inquieta mucho y Javier como entrenador y nosotros que jugamos fútbol cuando tú ves que el técnico todo el tiempo estás cambiando y estás cambiando y estás cambiando así como jugador de fútbol también te llena de demandas como que qué está pasando porque una vez juego con Gideon y otra vez juego con Vélez una vez juego el 4-2 y después el 4-3 porque siempre cambia el foco cuando tú juegas con un 4-2 y juegas con un 4-3 te cambia el foco una cosa es que tú tengas a Jairo Moreno una cosa es que tengas por fuera a Castrillón o al mismo Colorado o sea al mismo enamorado perdón o sea todo cambia 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 siempre el foco porque yo jugando de filtro jugando interiormente una cosa es que yo veía Pacheco y otra cosa es que yo veía a Héctor Mendes recordándola a Javier como jugamos nosotros entonces siempre cambia uno pregunta porque es la constante el constante cambiamiento de estructura como acabaste de decir tú doctor Barreto el cambiamiento de estructura todo el tiempo y ahí te está generando bueno varias demandas entonces yo estoy convencido que para mí el profesor Faria con todo su conocimiento y su capacidad porque seguramente la tiene toda no ha encontrado la idea y la forma de cómo quiere que él juegue su equipo y yo siempre lo he dicho y Javier que tuvo la oportunidad de ser técnico de Junior ser técnico de Junior no es fácil porque es que si tú puedes ganar partido pero a nosotros los hinchas a nosotros nos gusta es cómo estás ganando cómo cómo en qué momento en qué forma y eso es lo que yo pienso y siento que a Faria le está como que costando un poquito porque ser técnico de Junior no es fácil tú puedes ganar los partidos pero a la gente no le va a gustar porque a la gente le gusta ganar pero también le gusta que jueguen bien y eso es lo que a mí me gusta perdón la afición nueva ayer yo discutí eso con William la afición joven le parece que la inmediata es el resultado de pronto nosotros que todos un poquito somos los que lo que pasa es que Javier tiene una acción que dice tú estás más cerca de ganar siempre y cuando juegues bien o sea si yo veo un equipo que está jugando bien es más mi esperanza yo nunca pensé ni siquiera aún entrando al octagonal yo dije si el profesor Farías logra construir un equipo que juegue bien así no entra al octagonal uno dice que siga el próximo año lo que pasa es que yo en este momento no tengo que afirmarme como fanático es más te voy a decir por qué yo creo que luchar lo diga para que haga una barrida o sea la parte sucia como dice uno como hizo el bolillo que sacó a Sebastián Viera que quería sacavaca que este man saque a todos lo echó Farías por eso si hay un motivo por el cual siga Farías hoy que no ha pasado al final sería ese pero Jorge quiero aprovechar que tú el otro día nos hiciste ver una vaina que es cierta que el profesor Gabriel siempre se lo ha criticado a Castillo profesor Castillo ni en los mejores momentos le gustaba no es que no le gustaba decía que a Víctor Castillo le faltaba llegar más y tú el otro día dijiste que uno de los problemas ya hablando de la estructura del Junior es que nuestros volantes no sé si llamarlo interiores no los interiores son de primera línea nuestros volantes externos discúlpeme si me estoy expresando mal no llega al área contraria se acuerda profesor Castillo que ese era una crítica usted le hacía a Castillo y el otro día Jorge dice que eso es una gran falencia que tiene el equipo claro los volantes no son mire que Didier Moreno se destaca en eso porque acompaña le toca ir a él que no es el encargado llegar ahora mucho más porque él dice bueno aquí el que voy yo voy yo porque tiene el fuelle tiene el carácter tiene la zancada y el atrevimiento de hacerlo pero efectivamente en Junior generalmente los mediocampistas no te colaboran en la gestación de la jugada y tampoco sobre todo en la definición ¿cuántos goles hacen en el último tiempo los mediocampistas yo creo que Didier es el que más goles ha convertido de cabeza en la pelota quieta que bueno digamos que es una virtud pero vamos a contarle esos pero en pelota en movimiento o sea con llegada a él con pelota en movimiento también yo creo que el mediocampista que más goles anota en Junior incluyendo Cariaco y Chará que son volantes ofensivos sí sí Jorge ¿tú qué opinas de los jugadores ya que acá la gente insiste que ya más o menos coincidimos en que no le vemos un trabajo faría pero un trabajo así porque el vato lo diga y trabaja pero que su trabajo haya dado resultado y que nosotros lo podamos ver ni siquiera desde los resultados sino desde el funcionamiento porque si tú tienes funcionamiento yo creo que criticaríamos menos lo que pasa es que no hemos visto resultado funcionamiento hemos visto un cambalache como dirían los argentinos una cambiadera es más yo me pregunto no sé si ustedes tienen la respuesta este muchacho canchimbo hubo un día y más que su actuación personal me alegró que teníamos una alternativa para cuando enamorado no esté o tener para abrir el campo porque yo aprendí que cuando se cierra el equipo la manera es abrirlo por fuera y no llegar solamente con centro puede llegar con pases puede llegar individualmente y yo diría este muchacho porque no se toca a mí me pareció una buena noticia más allá de su comportamiento individual en ese partido su manera de jugar me parecía que era algo que venía bien en este momento ustedes porque quieren que canchimbo no hubo más si yo pienso yo pienso que hayan de uno de pronto cuestiona lo que está pensando y lo que hace el profesor faría con el equipo porque a mí canchimbo la verdad no me no me disgustó al contrario lo que dice tú era una alternativa importante por cualquiera de las bandas y creo que eso lo demostró cuando le dieron el chance contra contra Tolima a mí no me disgustó lo que hizo Cariaco contra un central de Manizal en los primeros minutos o en el primer tiempo porque creo que hizo un buen partido se asoció sabía cómo moverse porque ya tiene mucho tiempo en el equipo y yo creo que ahí por ahí también se pregunta por qué ya no aparece o no apareció nuevamente Cariaco dentro de la convocatoria porque así ya no estaba dentro de la convocatoria contra ahorita que perdió contra Oncecalda y lo del tema de los volantes pues Javier sabe Javier estoy convencido que para mí Junior tiene no tiene otro plan si me entiendes para mí Junior tiene los dos jugadores por banda tiene el enganche y tiene el delantero y tiene por ahí el hombre que por ahí se desgancha un poquito o tiene la oportunidad desde hacia adelante que el líder los demás no por qué porque no no tienen el juego porque tú cuando tienes el juego cuando tú tienes eso por natural como me pasaba a mí no tenía ningún problema de edad estormende de volante o al mismo chaparro porque tú tenías la posibilidad de saber jugar de saber asociarte de saber desdoblarte de hacer el movimiento de hacer superioridad numérica cuando tú obviamente tenías el chance de irte hacia hacia adelante y en estos momentos no tenemos entonces para mí Junior es muy plano además de eso el profe Castelli y el doctor Barreto o sea cuando se va el mismo Pacheco y cuando se va el mismo el lateral izquierdo que se ve para Brasil Fuentes Fuentes eso era una oportunidad o era un chance para que el Junior atacara porque eran dos jugadores que tenían el ida y vuelta entonces ya no lo tiene entonces más todavía se te pone difícil la situación para atacar como a nosotros nos gusta con habilidad con asociaciones con llegada de peligro todo el tiempo y desafortunadamente Junior en estos momentos no tiene los jugadores doctor Barreto y profe y profe Castelli es mi pensamiento mira que Junior Junior William ya para que te quedes William y Ricardo hay un tema que todos hemos visto que hay un jugador muy desequilibrante como enamorado y que en algún momento hasta fue fundamental para el título y estas cosas un arma filosa para meterle miedo a cualquier equipo pero que a veces comete excesos porque no hay una compañía de verdad para que él a través de su gambeta entonces luzca bueno este equipo tampoco le encontró le aportó algunos gestos algunos movimientos para que enamorado no cayera en lo que cae que a veces hasta es motivo de crítica por todos lo criticamos porque toma la pelota pero no hay unos movimientos ya establecidos permanentes que a él le permitan desahogar la jugada o quedar más mano a mano porque los compañeros le arrastraron las marcas entonces esa cosa por ejemplo para hablar nada más de ese pequeño detalle que siempre estamos esperando de que a ver cómo es que enamorado se vuelve no es un cuerpo extraño sino un cuerpo incorporado en el equipo en el funcionamiento colectivo no un solista que canta por allá solo sino que estaba cantando para la orquesta entonces esas cosas por ejemplo no las ha resuelto el junior si Baca no está en su mejor momento por ejemplo no se puso bien futbolísticamente el trabajo pareciera que no 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 le dio la posibilidad de que mejorara Marco Pérez nunca se recuperó verdad este en fin el cantillo nunca se recuperó no volvió nada no le agregó esa dinámica que se quiere o que acompañe o que haga otro movimiento como decía Jorge obviamente no voy a comparar la dinámica que tenía Jorge con la dinámica pero bueno aunque sean distintos él puede ir acompañando en medio de su propia dinámica pero que se acercara al área esas cosas tampoco se las mejoraron entonces hay cosas individuales y colectivas que no hubo progreso realmente no hubo progreso no hay pero repito tampoco quiero dejar que todo sea malo los dos marcadores de punta si bien es cierto no no profe está bien profe le entendemos pero ya antes de que se vaya usted es un tipo que no le gustan las estadísticas a mí a veces la big data no te digo es una cosa totalmente diferente a las estadísticas pero a veces hay cosas que se pueden dejar de lado más cuando están jugadores con jugadores que tienen 20 23 21 años como son el canchimbo los marcadores de punta usted no cree que la prioridad en esta parte que él tenía donde él dijo yo vengo a ver lo que voy a hacer lo que puedo era encontrar un equipo y no dar tanta rotación pensando en preservar al jugador con fin de ganar un equipo un partido o sea ahí me confundo claro yo también ahí creo que ese sería lo más digamos coherente lo más práctico si se quiere ahora lo otro es porque él de pronto quiere conocer a todos quiere darle oportunidad a todos para tener una mejor mejores argumentos a la hora de tomar decisiones para el próximo temporada si es que realmente lo van a dejar y que el proyecto lo va a liderar él es posible que esté pensando de esa forma a expensar de que se pudo haber quedado eliminado si no le dan los tres puntos del escritorio y a expensar de que de pronto no llegue a la final ahora puntualmente pero Javier pero Javier pero tú no crees que todo tiene su límite o sea por ejemplo en el caso de Marco Pérez por ponerte un ejemplo Marco Pérez no puede quejarse de las oportunidades que le han dado desde su contratación hasta acá o sea yo creo que el rendimiento que ha tenido Marco Pérez como titular como suplente como emergente como usted quiera ha sido realmente negativo nefasto yo creo que hay un momento en que tú no puedes contar con ese jugador para que te solucione un problema en un momento determinado entonces ahí creo que el análisis que hace el técnico en mi modesta opinión se equivoca ahora yo lo que creo es que por ejemplo si vivimos criticando por ejemplo enamorado de un jugador incompleto en razón de que más allá de la habilidad que tiene de su capacidad individual en el uno contra uno y una gambeta corta a veces las lecturas que toma las decisiones que toma no son las correctas tío William no es capaz de ayudar a solucionar ese problema que es donde efectivamente la mano del técnico tiene que entrar o sea porque me dice no enamorado y loco pero yo a 18 partidos que tú estás aquí ¿por qué no has cambiado esa conducta esa dinámica? no verdad ahora eso de que estar cambiando jugadores y cambiando jugadores yo creo que obedece a una desconfianza absoluta que él tiene en un porcentaje del equipo porque él nunca cambia a Mele por ejemplo ni a Didier por ejemplo a esos jugadores creo que le tiene absoluta confianza entonces hay otros jugadores que creo que todos los demás no le despiertan confianza al técnico y en razón de esas circunstancias se pone a aventurar de una forma u otra ahora para terminar Egardo loco hay técnicos que no generan resultados y efectivamente que es lo que los lleva a encontrar o a renovar el contrato pero generan esperanza resulta que este man ni resultados ni esperanza en razón de la dinámica futbolística que presenta el equipo y creo que eso es más grave que los resultados si si es que en lo que nos podríamos apoyar ahora es es más a nosotros nos pasó alguna vez con Perea con el como que llama Perea Epitafio como que llama ese man el que está en la selección Amaranto 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 este el nombre de Epitafio Amaranto bueno pero en la primera parte Amaranto no era anulada por el man pero el junior se veía que jugaba algo entonces todos dijimos aquí loco hay que dejarlo pero yo la verdad el motivo por el que París siga es porque la conversación que tiene con Fuad no la ha tenido con el público porque es que entre otras cosas las pocas posibilidades que tenemos de hablar con él yo no he visto un periodista que le pregunta bueno es que él te va a hablar él sabe cómo se sale te habla de las cargas todo el tiempo las cargas las no sé qué porque la lógica del fútbol y no sé Jorge si tú estás de acuerdo conmigo es encontrar primero un equipo titular tú que estuviste en muchos equipos de fútbol en Europa la tendencia de un entrenador no es más hay jugadores que dicen loco existen los titulares y los suplentes o eso ha cambiado mucho en el mundo Jorge bueno doctor Barreto yo en todo el tiempo que estuve jugando como profesional yo era convencido que mientras más jugaba contra mientras más jugaba con los jugadores con mis compañeros más minutos tenía más confianza tenía o sea yo nada más con mirar a Pacheco y al Pide ya sabía dónde íbamos a encontrar a Valenciano era importante ese tema y en Italia ¿quién miraba? bueno en Italia cuando yo estaba con Crespo estaba con Turán con Canavaro ya nos veíamos y decíamos vamos a jugar siempre porque al fin y al cabo nosotros como jugadores queremos jugar y que estén dentro de los 11 los que mejor estamos porque a nosotros nos gusta jugar y nos gusta ganar los partidos cuando tú empiezas a cambiar y a cambiar y a cambiar lo que dice William te genera una desconfianza importante y al final en vez de que uno te dé la mano lo que hace es que vas perdiendo vas perdiendo el jugador porque si ya colocaste a Canchimbo ya no lo volviste a ver entonces Canchimbo eso es otra cosa que tienen que manejar los técnicos no solamente lo táctico los futbolísticos sino tienen que manejar también las emociones de los jugadores porque hay jugadores que cuando tú efectivamente los bajoneas no rinden de la misma manera que cuando estás motivado entonces por ejemplo un pelado como Canchimbo que no había jugado nunca le ponen un primer tiempo y para mí era el mejor del primer tiempo vencidamente a Junior y tú vienes y lo borras lo sacas y después no lo pones más nunca loco le estás generando al man un mensaje negativo desde lo emocional entonces para mí ahí también el técnico es un man que tiene alguna falencia desde lo que tiene que ver con el manejo verdad loco la verdad para mí en los 17 partidos Faria se raja se raja en todo en lo emocional en las decisiones en los resultados y en la posibilidad de brindarle al público barranquillero esperanza de un equipo mejor así lo observo yo no sé si ustedes coinciden William ¿y cuál crees tú que sea el motivo que tengan los directivos para darle continuidad imaginemos que Junior mañana el mejor escenario entre comillas que mañana gane mierda y que ya no le alcanzó porque los resultados con el Tolima no se le dan entonces Junior mañana gane y haga un buen partido en América en Cali pero no le alcanzó porque ya Junior no depende imaginémonos ese ese escenario ¿tú crees que el man merecería seguir desde los futbolísticos o el equipo o los directivos lo tienen para otra cosa? para mí no la verdad independientemente de que clasifique doctor Barreto pero el que le voy a decir lo siguiente si lo dejan es porque el resultado lo llevan a darle la oportunidad a él de que haga un barrio joven en el equipo y entonces es indicarle toda la responsabilidad decirle loco saca lo que tú quieras y mira a ver quién pides para tener un equipo que pueda ser competitivo y que sea un buen representante de la ciudad y de la región me imagino que por eso pero otro reto yo sí dudo mucho que si no pasa un milagro como ese porque para mí es un milagro no solamente porque tiene que esperar otro resultado sino que futbolísticamente no nos ilusiona con que eso pase lo que yo creo que si no pasa yo creo que los dueños del equipo no lo sostienen en mi opinión te iba a hacer un comentario igual yo creo que más que los dueños del equipo se le haría muy difícil porque la afición la va a tener muy en contra insisto aquí la gente dice que no hablamos nunca de los jugadores si algo lo que hemos dicho es más yo lo dije cuando estaba Reyes que teníamos que aceptar que el nivel de nuestros jugadores ya no es lo que creíamos es más yo hablo olvidémonos de que Cantillo es Cantillo fue Cantillo eso lo venimos diciendo pero hoy estamos analizando al técnico o ustedes creen le digo a la gente que está escribiendo y que nosotros no hablamos de los jugadores no nos hemos hasta la saciedad de hablar hasta William habló de la emotividad y yo decía que más que la emotividad es la falta de compromiso hemos visto mil vainas pero le voy a preguntar a Jorge que fue jugador de fútbol Jorge tú cuando ves estos manes tan decaídos tú interpretas que se les acabó el fútbol no están motivados se les están parando o sea tú desde tu experiencia cuando ves jugador tan irregular a qué crees tú que se debe bueno depende también en qué momento de estar los jugadores yo yo doctor Barreto yo no creo que un jugador de fútbol se le pare a un técnico porque yo nunca lo viví nunca me pasó y yo tuve compañeros de de equipo y nunca tuve esa sensación lo que sí y es se vuelve importante porque al final se vuelve importante es y tenemos que tenerlo cada uno nosotros también doctor Barreto es el técnico cuánta culpa tiene y logura y los jugadores cuánta culpa tiene hablando de la pregunta que usted hace porque yo le digo y eso sí se lo puedo asegurar yo me decía Jorge para la y tócalas pero ya a veces no la paraba y la tocaba sino la la paraba y hacía un desdoble y me iba o sea que ya yo hacía cosas que a mí me nacían si me entendió lo único que sí tiene y tenemos que tenerlo claro y es mi pensamiento como lo que jugué y ahora que soy entrenador es que el técnico tiene poder de decisión ahí sí para mí el técnico decide decide cuando juega un 4-2 cuando juega un 4-3 cuando no me traba canchimbo si me mete a a Jairo cuando no me tean a los dos centrales que no son los extranjeros sino me mete a un ejemplo a Peña o sea ahí sí decides tú pero dentro del terreno de juego doctor Barreto ahí tienes tú también la capacidad de demostrar lo que tú piensas cómo vive y qué comprendes del juego eso es lo que tú tienes que tener claro entonces para mí los jugadores que ayudan en estos momentos sienten que que no están jugando bien y si no están jugando bien a veces necesitan la ayuda individualmente para que el colectivo se vea bien o el colectivo ayuda a lo individual porque a veces es ese momento a veces yo no estaba bien pero el colectivo me ayudaba a veces el colectivo no estaba bien porque el equipo jugaba mal pero unos individuales de Pacheco los goles de Valenciano los pases del PIB la recuperación que hacía yo ayudaba a que el equipo como equipo en sí mostrara otra cosa entonces yo pienso que que falta individualmente no están bien los jugadores y colectivamente tampoco doctor Barreto doctor Barreto hay una pregunta que me suena importante la de Charlie Solano para Jorge porque yo me acuerdo de ese partido yo la le digo vamos a volver a 5 años no porque no el técnico tuvo que dar una explicación en ese momento estamos cuestionando el técnico porque por qué te sacaron en el partido de Chile que hiciste un gol no por eso por eso yo le hablo de eso hablo también de ese día o sea yo estaba bien estaba jugando un buen partido y Javier Álvarez decide cambiarme porque es su decisión y desafortunadamente le salió mal porque él nos elimina pero allá donde yo digo doctor Barreto o sea usted como director técnico tiene esa ese poder de decidir o pongo a Rocha o pongo a Barreto o pongo a William o pongo a Profe Castell ya cuando yo coloco decido a esos muchachos o a esos seres a que vayan a jugar obviamente que yo los entreno y les doy herramientas pero ya tú adentro es el que decides si me entendió está bien Jorge para dar alguna pregunta ustedes así como tú nunca le preguntas al técnico por qué te pones ustedes pronto esos códigos no sé si se tiran al fútbol o da profe por qué me sacaste eso no no ni nunca yo quería esta cosa o en el postpartido que le explique vea yo con estos cambios intenté tal cosa yo hablando puntual de lo que pasó con Javier Álvarez en la Copa América con la selección él nunca me dijo por qué me sacó y yo tampoco pregunté pero pero sí estoy convencido que yo obviamente lo viví como jugador yo llegaba y le preguntaba a Bolillo por qué me sacaste porque no me metí a Comesaña porque no me metió porque me sacó que tengo que mejorar a todo porque así al cabo una vez como jugador una vez piense que jugó bien verdad y en el colectivo o en el funcionamiento no no estuviste un buen partido entonces si tú le preguntas al técnico qué está pasando al contrario te ayuda a mejorar pero sí puede pasar pero Jorge yo creo que hoy los técnicos hoy incluso hablan de eso de la relación que tienen con los jugadores porque con Guardiola lo importante es tener a los 30 jugadores en buena actitud para que cuando los llamen todos los técnicos tienen un equipo típico un equipo base más allá de que tienen que estar preparados los otros jugadores que hoy en día es lo que se estila en el fútbol que los otros que estén ahí en la banca tengan la misma capacidad o por lo menos se le acerquen mucho a los que están de titulares para reemplazarlo verdad pero hoy en día los técnicos hablan con los jugadores y les explican por qué no los ponen de titular por qué les hace falta por qué tienen que hacer unas cosas para mejorar y aspirar a ser titular lo hace Gallardo lo hace Guardiola lo hacen los técnicos que son referentes hoy en día ya eso de que sacan y que no preguntan cuando lo ponen ni preguntan eso pasó de modo que el fútbol hoy en día dan explicaciones porque el jugador tiene derecho a saber cuando un jugador sabe cuando está jugando bien cuando lo sacan injustamente y el técnico tiene que darle explicaciones de eso hoy en día tiene que ser así yo creo que yo hablo en el postpartido no sé si existe un postpartido o en el primer entrenamiento del día lunes hombre yo intenté esto por el hecho esta modificación eso no existe Jorge claro que sí claro que sí porque vuelve y le digo al cabo el que decide el DT y está bien que uno recibe explicación de lo que está pensando o de lo que pensó el DT para mejorar el equipo a veces no sale el fútbol es así a mí lo que me y ahí agarrando a lo que dice William con lo que es el fútbol hoy tienes que tener también mucho tacto a saber qué están diciendo en la rueda de prensa porque tú no puedes decir es que mi equipo está cansado o no me puede decir que el que no corra acá juega o no juega o es que si se lesiona entonces si es un poco en el cuero en el cuero exactamente ahorita en la última en la última rueda de prensa del profe estaría diciendo no es que no teníamos más o sea no había más o cuando o contra el equipo o contra Tolima que dijo no nos arrumaron o sea tú ese equipo puede ser hasta verdad pero tú no tienes que decir no o sea tienes que decir otra cosa porque te escuchan los jugadores de fútbol es una raza difícil tú tienes que saber si tú sabes que eso es eso a evadir responsabilidades o sea decir yo estoy bien pero si estos manes no ponen el cuero si estos manes no corren si estos manes no rindan no puedo hacer nada ahí esa expresión que dice la prensa abriendo el paraguas y yo estoy bien la culpa no es mía él es experto él es experto en sutilmente sacar el bulto ey yo lo he notado varias veces más sutilmente un día dijo ni que Cariaco ni 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 el otro no me llama Robertino Josa le servía porque él dijo es que yo no tengo jugadores que elaboren juego si yo hubiera sido enojosa y este man es más enamorado un día digo yo lo saqué porque no estaban metiéndole ey loco se te rompe el grupo y yo no sé hasta qué punto este grupo se está rompiendo no sé Rocha ¿qué sabe de eso Rocha? lo cierto no se me ha dado a ver hola 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 ajá te escuchamos Rocha pero pero ese retorno no es mío entonces ¿de quién es Wigan? cierra el micro con lo tuyo hola era el de William abre ya ajá dime ok lo que lo que iba a manifestar en el momento que estaban hablando que estaban hablando con Rocha de William espérate cierra el micrófono un momento William el mío estaba cerrado cuando me dijiste hola 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 bueno no no ábrelo dale dale William ajá cuando estaban hablando hace un momento del tema de los cambios de los jugadores en la nómina titular lo que yo me he enterado es que los jugadores al principio entendían o sea Jorge debe saber de pronto este man está buscando o sea hablando de este man el técnico está buscando buscar el equipo ideal pero ya cuando de pronto los mismos jugadores saben que oye este man está jugando bien el lateral derecho porque no lo dejó si este man está jugando bien el puntero derecho porque no lo dejó entonces viene el próximo partido y lo cambia igual los mismos jugadores se dan cuenta y pierden de pronto ese respeto la confianza al respeto claro si el respeto a ese técnico la credibilidad es correcto la credibilidad por no colocar a los que son porque pasó ahora en el último partido porque muchos creíamos que iba a ser titular Edwin Herrera independientemente por la por el premio del gol del gol que hizo Manizares porque fue uno de los jugadores que convirtió pensaba mucho que iba a estar él es más previo al partido previo al día del partido Edwin Herrera estaba haciendo la práctica en la línea titular es más hoy hoy el técnico entrenó con dos delanteros Baca y el señor Titi Rodríguez mañana puede cambiar la formación y eso es lo que de pronto tiene también desmotivado a los jugadores es posible lo que pasa es que también mira nosotros hablamos desde la emocionalidad aquí no como digo Winston Churchill nos estamos preocupando por el pasado y el presente y no pensamos en el futuro yo por eso cuando hablo de futuro a mí me parece primero la gente cuál era el odio castigo a Reyes castigo a Reyes porque nos eliminaron de la copa Libertadores castigo a los jugadores entonces llegó Farías con el cuento de que él era el que le estaba exigiendo al jugador y ahí sí les iba a sacar hay que el que nos ponga el cuero no entonces nos vamos desde lo emocional está bien este poco flojo que lo ponga a correr va perfecto el fútbol no lo hemos visto y yo creo conociendo los directivos juniors que son capaces de dejarlo y resulta que después de cinco partidos que él haga barrejuego lo echan en marzo y volvemos a la misma nos traemos otro técnico que no conoce el equipo que yo no lo armé y así vamos dando vuelta por eso es que yo me preocupo tanto porque si 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 uno sigue más allá del grupo de jugadores porque loco juniors han sacado cinco jugadores y se han ido cinco o seis y han llegado cinco y seis y vuelven la misma o sea más allá de la calidad de los jugadores sí que hay jugadores que se aburguen que se aburguen pero en este momento yo creo que necesitamos no el técnico ese que le pegue a la gente loco necesita un manguer en sí que demuestre el conocimiento y se gane el respeto a los jugadores pero es que yo creo que él o sea si no lo sacan ahora cuando termine este campeonato ya no tiene sentido sacarlo posteriormente loco porque entonces ahí si es verdad que entonces cometemos doble error si los directivos consideran de que a pesar de todo esto que hemos venido observando si hemos venido observando el man es una figura y lo tiene verseado o lo tiene tramado o les muestra otra cosa en el tablero allá como se reúnen a almorzar o otra película entonces ya déjenlo que el man se estrelle o hagan lo que tú quieras durante todo el torneo que viene porque si no no tiene gracia oye William no no estamos hablando de los antecedentes de nuestro de nuestro dirigente William si es más si nuestros dirigentes fueran medianamente analíticos y no estarían dando votos por lo que diga la gente o no diga la gente Artur Reyes lo han debido dejar ya volve y me van a decir no viuda el proceso del cual podíamos esperar más así nos trajeran a dejo de irme el mejor jugador de él le ponme a Bielsa a Bielsa no le podíamos exigir pero lo que sí podíamos esperar como dices tú un mensaje esperanzador desde su pútbol pero aquí no hay esperanza aquí al contrario aquí cada vez es un grupo más reventado por ahí pregunta alguien ¿entendí?